Al principio de siglo, Potsdamer Platz era un centro cultural y recreacional que generaba altos niveles de actividad en la zona. Luego, con el desarrollo de la industria automotriz, se instala el primer semáforo de Europa en la plaza. Gracias a los bombardeos que ocurren en la Segunda Guerra Mundial, la plaza se convierte en un espacio baldío. Esto implicó que durante la construcción del Muro de Berlín se aprovechara el terreno para implantar el muro, el cual dejó la zona como tierra de nadie entre la Berlino Oriental Comunista y la Occidental Capitalista. Gracias a esta ruptura, la ciudad se ve necesidad de revitalizar el espacio que estaba en la memoria de los berlinenses. Se asignó al arquitecto Renzo Piano para diseñar un plan maestro que se caracterizó por unificar los elementos del pasado y del presente. Está ubicado en el corazón de Berlín y tiene como objetivo articular 16 manzanas de la zona, en las cuales se encuentra Cult Forum, una red metropolitana de 6 diferentes parques y el canal Landware. Renzo Piano hace uso de este contexto urbano para así introducir un lago y pequeños canales dentro del proyecto. Define una variedad de tipos de espacio público, entre estos, plazas, alamedas, patios internos, pasajes y galerías. Existen tres espacios públicos dominantes, por un lado, Alta Potsdamer Straße y la plaza. Esta genera un núcleo de entrada a las manzanas del proyecto. Se ubica entre dos vías principales de la ciudad de Berlín, por lo tanto el espacio público no es de alta permanencia en estas zonas. Es un espacio de circulación que divide la alta densidad vial. Luego, otro espacio público dominante es el pasaje comercial de triple altura que se extiende a lo largo de tres cuadras. El proyecto logra articularse con la red vial de Berlín, demarcando una diferencia entre los espacios peatonales y viales. También articula 18 edificaciones que cambian su tipología dependiendo de la manzana. Existen manzanas con dimensiones bajas donde están ubicadas los edificios tipo claustro. Asimismo, en las manzanas de dimensiones más grandes se diseñan torres o bloques que dan carácter al proyecto entero. Las edificaciones deben proyectarse con una galería comercial en el primer piso, generando un espacio de circulación cubierto. En el perímetro se ubica el sector empresarial del proyecto, que genera un límite entre el interior del complejo y las vías principales. Al interior del complejo se ubican las residencias y por último en el núcleo se definen tres bloques con teatro, el casino y grandes comercios conectados con la librería y el lago. El plan maestro de Renzo Piano sobre la Potsdamer Platz en Berlín logró concebir una articulación de tejido urbano gracias a la creación de una red de variedad de espacios públicos y la excelente disposición del programa. Este proyecto se convirtió en una nueva centralidad tanto cultural como financiera, conformando nuevos espacios importantes de permanencia.